¿Quieres contarnos un poco acerca del recitado de cómo viene la iniciativa? Pues muchas gracias a Irene, a Claudia y a Odile por participar en este proyecto. La verdad es un orgullo para los niños de Coahuila. Somos una asociación que lleva tres años trabajando y estamos conformados por 20 bodegas de vino. Y casualmente ahora en la generación, en la viejísima generación de Dígita Villeres, pues bueno, una de las casas coahuilenses, Casa Madero, que es la casa vitrinico, la más antigua de Latinoamérica, cumple este año 420 años de historia. Entonces, bueno, decirles que Coahuila es el segundo productor de vinos a nivel nacional y bueno, estamos muy, muy contentos de trabajar con Ulises Valencia, un gran amigo de nosotros. Gracias a Dígita, gracias a Maita, al verano del Grupo REU, pues por ayudarnos a impulsar pues esta gran marca. Queremos que Coahuila se conozca como la región dinámica, la región vitrinico, la más dinámica de México. Y bueno, de parte de Brandon Milmo, nuestro presidente, pues agradecerles a Dígita Villeres y pues bueno, a los asociados, todos los asociados que integran este gran equipo de trabajo. Pues estamos muy contentos con el trabajo que han hecho. Y bueno, entre todos nos pusimos de acuerdo y vamos a cumplir con la meta de enviar las botellas a todas las personas que cumplen esta meta. Entonces, bueno, pues nos sumamos a esta gran estrategia. Y pues agradecerles a Dígita Villeres y a Dígita Villeres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.